Franmas Televisión. Aroba. Franmas TV. Hola, chicos. Hace menos de este amor, yo os lo recomiendo, de verdad. Bueno, habéis visto qué minuto es cariñoso, ¿no? O sea, os ha quedado claro. A ver quién más sube ahora. Este vamos a presentar en su final feliz. Gordo. El nombre no lo justifica porque es precioso y tiene una línea estupenda. Gordo también proviene de un extraño caso de persona cruel, vamos a decir. Es decir, su anterior propietaria decidió que Gordo tenía que ser certificado porque tenía un cerdito de estos pequeños, el cerdito murió, Gordo no sabía qué pasaba, lo intentó reanimar y lo arañó. Cuando la propietaria llegó a casa se encontró al cerdito muerto y a Gordo encima de él chupándole. Así que ella tomó la determinación de que Gordo había matado al cerdo, cuando no fue así. Pero no pasa nada porque Gordo llegó a la prote y ahora ellos se han encargado de dar un hogar, que ya estáis viendo que no he hecho de menos ni a cerdos, ni a dueñas, ni a nada. Él tiene a su papá y a su mamá nuevo, así que ya tiene un final feliz, ya tiene una casita y poco más o menos. A ver, me están diciendo mis compis que están por ahí con las huchas, que si las echáis algo. Mis niñas que tienen las huchas vacías. A ver, ¿algún perrito más? Yangete proviene de una camada no deseada, ¿vale? El propietario decidió que la perrita se había quedado embarazada y que no quería a los cachorros, así que los iba a sacrificar a todos. Podemos conseguir salvar a cuatro, de los cuales tres vinieron a parar a mi casa y los otros dos ya han conseguido casar a cocina. Menos este, que me lo quedé yo, y este lo adoptamos nosotros. Así que sí que tiene también final feliz, pero ¿veis cómo es? Es cariñoso, es un cruce de schnauzer gigante. Le faltan todavía como unos 20 kilos todavía de crecer y muchos centímetros más. Pero esto es lo que se consigue teniendo a un perrete en acogida y luego quedándolo. Está empezando a llover un poquito. Pero bueno, foto solidaria, pues con bull para recaudar dinero para operación, ¿vale? Lamentablemente la medicina veterinaria es muy costosa y cualquier cosita supone muchísimo dinero. Así que agradeceríamos enormemente la ayuda de, aunque sea poca, que podéis prestar a poder operarla a él. Que también se lo merecen, porque estáis viendo que es un mal llamado perro potencialmente peligroso. Estáis viendo el peligro que entraña, ¿verdad? Mirad. ¿Eso? Ahora no me quiere besar, pero el otro día me besaba. Me da vergüenza. ¿Verdad, mi chico? Pero ya veis que es muy bueno y que cualquier persona que quiera colaborar, ellas son las chicas de Dog City. Así que se acercan a ellas, ya sea en forma de foto solidaria o ya sea en forma de donativo o ayudando a la protectora para poder conseguir el dinero. Pues nada, muchas gracias. Adiós, bull. Adiós, muchito. Os aconsejo a todos, os animo a que adoptéis o que si no colaboréis como casa de acogida porque esto os va a cambiar la vida. Si queréis información, ahí estamos. Muchas gracias. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos por atenderme. Se nota que no soy explico profesional, ¿vale? Que todavía me da vergüencilla. Os prometo que en las próximas ferias lo haré mejor. Y esto ha sido un poquito lo que hemos hecho. Presentaros a los perretos que tenemos en adopción. Pueden ser adopciones o acogidas. Si estáis interesados en alguno de los que han venido por aquí, ya os digo, pues mis compañeros atenderán. Si os gusta alguno que no haya venido pero tenemos en los álbumes, también podéis preguntar. Y si no, en nuestro Facebook tenemos todos los perros. Aproximadamente unos 60 en el refugio y unos 60 en casas de acogidas. Aparte de una casa de acogida que son todo cachorretes, que hay más o menos unos 15. Hace poquito, en el último caso os cuento, hemos encontrado una camada de 12 pastores belgas en la basura con aproximadamente un mes. Buscan casa. Así que si alguno es interesado en un cachorret de pastor belga, creemos que mezclado, pues no va a ser puro. Ya sabéis, tenemos 12. Y nada, muchísimas gracias a todos por atenderme. Os esperamos en las carpas para daros más información. Las chicas de las camisetas que están por ahí con las huchas. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Y nada más, muchísimas gracias. 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 Y nada más, muchísimas gracias.